Muy buenas tardes, bienvenido. Clima de Martín Fierro. Hoy las jaulas se meten en los Martín Fierro de la moda. Falta cada vez menos el 16 de octubre en el Tatar Sao del Martín Fierro por primera vez. Y vamos a empezar a debatir y a presentar las pernas. ¿Quién será elegida la mejor conductora? Mejor estilo de conductora de televisión. Carolina Pampita Arduain, Dolores Hedanvers, Zaira Nara, Florencia Lave, Nicole Neumann y Verónica Lozano. Ok, ellas son las nominadas. Vamos a analizar un poquito lo que hicieron en el año. A nivel estilo, para ver quién tiene chances y por qué. Cinco maravillosas mujeres con lindo estilo elegidas para la categoría estilo mejor conductora. Estamos viendo a Vero Lozano también. Y tenemos los tutoriales de la jaula. Las tres formas de combinar una camisa batí. Hoy el tutorial es by Fabián Medina Flowers. ¿Qué más? ¿Qué más? Bienvenidos a la jaula nominada a 6 Martín Fierro de la moda. El programa más nominado. ¿Qué pasa hoy? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo andan? ¿Bien? ¿Están despiertos? Bienvenidos, muchas gracias por acompañarnos. Bienvenidos a la jaula de la moda. Tenemos un programa muy, pero muy metido en el Martín Fierro de la moda. Que como ustedes saben, por primera vez se va a entregar este año en octubre. Y la transmisión va a ser de la señal en la que nosotros estamos tan, pero tan felices. Pues Ciudad Magazine transmite en vivo y en directo los Martín Fierro de la moda. Vamos a hacer alfombra roja y vamos a hacer la conducción, por supuesto, con Valeria Maza y quien les habla. La moda arde hoy. Vamos a analizar la primera categoría. No es una terna porque son más de tres. La primera categoría que tiene que ver con el estilo de las conductoras. Así que vamos a estar hablando de eso y mucho más. Tenemos dos absolutos debutantes en la jaula de la moda. Así que trátenlos bien, por favor, trátenlos bien. Bienvenido, Fabián. Bienvenido, Mariano. ¿Por qué no? Porque la música está baja, yo no te bailo sin la música baja. Bueno, la música está baja, los aplausos están bajos. Hoy percibo que va a ser un programa muy, pero muy especial. ¿Todo bien? Muy bien. Me alegro mucho. Dijo que no lo iba a hacer. Es verdad, pero él lo prometí. Es verdad. No puedo creer los invitados que tenemos. En tiempo de Martín Fierro, empiezan a caer los mejores invitados para mí. Es verdad. Uno está nominado. Está muy nominado. Y otra, creo que si estuviera más tiempo en el país, sin lugar a dudas, hubiera estado en la categoría en Florida. Ni lejos. En su ciudad natal ya están empezando a colgar el pasacalle. Parece que si gana, los bomberos lo van a subir al coche bomba. ¿En serio? Y así van a entrar. Si yo fuera chiquito, quisiera ser como ella. Hermosa, inteligente, bien vestida. Canchera con el estilo. Canchera. Y sobre todo... Polémica. Polémica. Y top. Y top. Muy pero muy top. Primero vamos a recibir a él. Está nominado en la categoría fotógrafo de moda. Sí. Prácticamente empezamos juntos. Creo que la primera campaña de él como fotógrafo la hizo conmigo. Mirá, muy bien. Unos perfumes. Hicimos unas fotos a la madrugada en la costanera. Muy pero muy lento. Vamos a recibir con un fuerte aplauso a Gabriel Machado. Primera vez en la Cámara de la Moda. Lo sacamos del estudio. Lo sacamos del set. Más aplausos. Más, más, más. Más, más. Más. Más, más. 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 Más, vos lo tenés que tener porque vos sí tenés el tuyo ya. Yo tengo el mío. Es verdad. Lo dejamos acá por las dudas. Bueno, felices que estés acá. Gracias. Igualmente. Gracias por la invitación, chicos. Muchísimas gracias. Aparte creo que es muy meritorio hoy porque es el primer fotógrafo. Sí. Ha fotografiado figuras internacionales. Ayer fotografió. Pero que la gente popularmente sabe quién es. Sabe quién es Machado, Chicana. Lo ha escuchado nombres y gritos de... Que de Susana Jiménez entraba y decís ¡Machado! ¿Verdad? Sí, sí, sí. Por suerte. Y no todos tienen ese mérito porque hay gente muy importante, muchos fotógrafos muy buenos, pero no tiene tanta llegada tan popular. Que sepan en Jujuy y en Ushuaia. En todos lados. En Ramos. Doña Rosa sabe quién sos. Gracias, chicos. Y si no lo sabe hoy lo van a descubrir. Hoy lo van a descubrir. Vamos a estar viendo también un poquito el trabajo. ¡Mirá! ¡Pachino! Mirá, pero... Pero qué todo. Muy bien. ¡Ara! ¡Qué esmos! ¡Qué esmos! ¡Ay, qué esmos! ¡Qué esmos! ¡Ah, bueno! Mirá los amigos. Mirá los amigos. Ahí está. Aquí está. Él está con nosotros. Después de estar con Kate Moss. ¡Ah, mirá los totos! Con los totos. Toto Ferro. Con los totos. Lali. Con Lali también. Bueno. Aquí está. Él es responsable de muchas de estas campañas, con estas celebridades. Mirá China. Mirá China. Y falta share. Bueno. De pronto vamos a seguir analizando un poquito y aprendiendo un poquito la carrera de Gabriel Machado. Pero antes vamos a recibirla de ella. La de las mega influencias. ¡Es verdad! Mega influencias. Concepción. ¡Esta es de verdad! ¡Esta es verdadera! La mía, 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 la mía. ¡Bravo! Muy bien. Me encanta tener unión casual hoy. Tranqui. Lo primero que encontré es un vestidito negro. Me encantan los zapatitos. ¿Viste con la ropa de crossfit? ¿Va bien? Sí, bueno. Hacé pasarela para mostrar tu look. Pasarela, por favor. ¿De dónde es el look? ¿De dónde es el look? Conce, podés ir contándolo. Bueno, el look es un vestidito negro. Esa camisa que la hice yo by conception. Por supuesto. Los zapatos que siempre compro en un lugar específico que no puedo decir dónde. No lo digas porque te lo van a ir a... Me encanta. Pero son para caminar siempre para adelante. ¿Viste? Pasarela, por favor. Parece muy difícil. ¿Son fáciles de transitar? Ah, sí. Son fáciles de transitar. Bueno, son años. Acá hay horas de entrenamiento, me parece. Claro. Y esas piernas. Ahí ganamos un par de centímetros también. 20 centímetros. Por Dios. No hay que regalar ni un centímetro. Nada. No hay que regalar nada en esta vida. Nunca. Bueno, nos sentamos. ¿Cómo es esto? Ahí, mirá la compañía. ¿Al lado de Fabián? ¿Acá yo? ¿Al lado mío? Sí. Bueno, vamos a repasar un poquito quiénes son los nominados de este Martín Fierro maravilloso. Estrella. Vamos a analizar. Dale. A ver. Mejor estilo, conductora. Las nominadas son Carolina Ardoain, Dolores Caen Dunberg, Zaira Nara, Flor de la B, Nicole Neumann y Vero Lozano. Protagónicas. Para el próximo Martín Fierro. Todas. Todas protagonistas. Con mucho estilo, súper marcado. Es una buena eterna, porque todas tienen buen look. Todas. Siempre se preocupan. Y todas llegan de su casa bien vestidas también. O sea, no es solamente lo que el canal o las vestuadistas le dan. Todas saben claramente lo que quieren. Bueno, vamos a hacer las fotografías. Tienen estilo. Todas. Todas, ¿no? Todas. Todas, a todas, a todas. Vamos a ver un poquito los estilos de cada una de ellas. Empezamos con Flor de la B, a ver en qué se distingue. Ventajas comparativas. Porque de esto se trata, ¿no? Ver un poquito el estilo que han desarrollado en este año al frente del programa. No se realiza tanto lo que pasa afuera de la pantalla, sino en su rol de conductora. ¿Cuál es el estilo que han marcado? En ese rol de conductora, yo creo que Flor tiene una pequeña ventaja, que es la más versátil. ¿Por qué? Porque ella a veces está super lady, otras veces puede estar como Concepción, puede estar con look de JT. Quiero decir, es la más camaleónica que va pasando y transitando todos los estilos de lo que hay en las vidrieras. Y de lo que la gente a veces no ve. Y me parece que la composición de cada uno de los looks, no solamente que a veces los hace ella, sino que ella misma arma su propio perchero y cada presentación de ella decís, bueno, ¿es mérito de quién? De ella. Porque están armados todos. Súper, las conozco a todas y la verdad que todas tienen un look, tienen estilo. La moda pasa, pero el estilo no. Bien, ¿a dónde hace foco, Flor? ¿Qué es lo que prioriza? ¿Qué es lo que destaca? Zapatos. Toma, de una tendencia que hay, de algo que hay en las vidrieras, de lo que un diseñador quiere mostrar, pero lo que hace es lo adapta, lo adapta al estilo claramente. Y se conoce ella mejor que nadie, ella claramente sabe lo que le queda bien y lo que no, y es lo que sucede cuando ves un look de Florencia. Está muy bien. Imaginate que pasa eso a la misma hora, todos los días, sin embargo va transitando por todos los looks. Y termina con un buen accesorio siempre, un buen zapato. Bueno, vos, Gaby, la has hecho mil veces a Flores. Vos podés sentar en cualquier momento. Acá, acá, acá entra cuando quieras. Acá peleá la gana. Acá es dificilísimo. Me encanta, la adora a Flores, así que sí. Y ella se produce tus producciones, se las hace ella misma, así que sabés cada cosa. Bien, bueno, ya planteamos el estilo de Flor de la B. ¿Con quién seguimos? ¿A quién más tenemos de estas conductoras? Pampita. Vamos con Pampita, también, otro estilo. Ella también juega, Pampita va cambiando, va variando. Sí, ahora creo que la gente ve más de Pampita porque creo que están acostumbrados a verla o en la alfombra roja. O arriba en Tinele. O en Machado, en una playa, he hecho una bomba, súper bomba, en bikini en verano. Me parece que esta Pampita es la que más la gente le gusta porque claramente estos looks son mucho más accesibles que los que tal vez muestra la noche. Se los pueden poner y es una bajada, aquella que no tiene un XS, sino que tiene un small, medium, large y para arriba. Es un look como más cotidiano. Claro, obvio. Sin entrar en la taca de flores, sin entrar muy arriba como en el show de bailando. Este terreno igual es nuevo para ella. El de vestirse a diario, con ropa. Porque yo creo que cada vez que llegamos a un Martín Fierro, hay muchas chicas que tienen unos súper looks y pueden transitar la alfombra roja. Y es muy fácil quedar fabulosa. O te agarra Machado en una alfombra roja, es fácil. Machado tiene buena luz y después en una alfombra roja va a estar bien. Pero después el diario hay que sostenerlo. A ustedes, a las mujeres, ¿les cuesta más el diario? ¿Una mujer de televisión o de imagen como vos, les cuesta más el diario o un evento? Mirá, me parece que el diario, lo que pasa es que bueno, depende de cada una. Yo creo que las mujeres son muy también camaleónicas. Y vos para ir al chino, por ahí te podés poner un jean, no es mi caso. Yo siempre ando sentimontada. Y a la noche, bueno, podés regalar, o sea, yo creo que lo podés dar todo. Flor es más atrevida con esas cosas. Yo creo que a Flor la ves a las 11 de la mañana y está montada también a tope. Por ahí, Pampita la encontrarás, viste, más mamá en el colegio con un jean. Y es más accesible, por eso... Está bien. ¿El sello personal de Pampita, en el estilo? A mí me gusta, bueno, ella tiene una contextura ósea perfecta. Lo de ella, para mí es el óseo a nivel... La belleza de ella pasa no por los ojos azules. Es la primera vez que destacan los huesos de Pampita. La verdad que han destacado muchas piedras de Pampita, pero los huesos de Pampita... La cosa ósea, la cabeza, los pómulos, el mentón, a nivel fotográfico, es no errarle nunca. Porque tiene una cosa, con la sombra, con la luz, jugás con su contextura ósea que es perfecta. Tiene un cráneo perfecto, los hombros, las manos, los tobillos. Cualquier cosa le va a caer bien. O sea, la lente la encuentra siempre. Claro. Siempre la encuentra. Sí, 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 perfecto. Muy bien, muy bien. Bueno, sigamos adelante, vamos. Estamos repasando las nominadas en estilo. Como conductoras vamos con alguien que hace una conducción periodística, que es el Lulucá en Danvers. Vamos a verla y establecer un poquito su estilo. Más sobrio, más formal. Es casi excepcional. Sí, no la ves nunca. La que estamos viendo ahí, porque debe ser de las pocas veces que ella va con un print, con un estampado tan importante. Esto es más ella. Sí, esto es más ella. Esto es más ella, claro. Sí. Y ya es más net. Toda la bóntula de las telas Bernasconi son así. Y tiene una paleta que uno sabe que... Es como en los 90s, un poco, viste que era cuando salió... Claro. Y sabés que claramente ella tiene una paleta de colores que es el negro, el blanco, el gris, el camel, que son los colores que sabe que le quedan bien. Como mayor riesgo, un asunto. Sí. Es que el riesgo no lo puede tomar porque está haciendo un programa periodístico, digamos. Flor puede jugar con algunas cosas, Pampita puede jugar con otras. No hay tantas distacciones, claro. Acá lo que se evalúa es el estilo y el contexto en el que se está viviendo. Bueno, una mujer clásica siempre y elegante. Siempre. No dudás. Sobria. Sobria. O sea, compras ese pantalón y sabés que te lo vas a poner. Está bien. Igual es de las más fallonistas dentro de lo que es la conducción periodística. Sí. Mirá eso lo que es. Sí, mirá qué canchera. Y ya es una locura. Y me gusta que haga eso. ¿Qué es lo que te gusta del estilo de... Maña. Y me gusta lo clásico. Yo me gusta siempre el cine clásico, las novelas clásicas. Me gusta el clásico casi siempre. Así que en la ropa también. Y cuando hago fotos trato de ir siempre a algo que no te canse a la semana. Ir siempre a lo que... Bien. Hasta ahora tuvimos Flor de Tomar Riesgos. Pampita que está más en un look como cotidiano en su programa. Ahora. Mamá. Mamá joven. Acá tenemos a alguien que está con algo clásico. Y vamos con Zaira Nara. Sí. Zaira, ¿cómo describiría su estilo? Yo le llamo que es una fruta ella. Una fruta. Hay frutas y frutas. Es fruta fresca. Yo le digo melocotona a ella. Ella siempre se río. Porque es como un... A María Limón se le llamaba piel de melocotona. Es una chica fresca. Sana. Saludable. Es como que desparrama frescura. ¿Sabés qué campaña que haga? Es campaña que la acomoda bien. Me da marca. Tiene sonrisa como fresca. Es muy, muy fresca. Para mí ella es como el look de esas nueras que todas las mamás quieren tener. Eso. Tiene una nuera así. Totalmente. Bueno, no sé si le llegan con eso. Y la nuera... Es lo que hablábamos antes. Es la semirazana que se invierta temprano. Claro. Porque está la aire libre. La te ornate. Te andas caballo. Tiene algo rico. 4x4. Es el fitness. Y si haces un repaso del año entero... Tal vez hay errores en el vestuario. Pero son más los aciertos que los desaciertos. ¿Sabés qué? Tener un programa diario. Que te levantás. Ella se levanta a 6, 7 de la mañana. Para estar ya lista, maquillada y peinada. Que lo hace en su casa. Y ella logra salir de la pantalla. Claro. Estar en tu casa. Traspasa. Brayen de Pascua. Brayen de Pascua. Mi tía Susana decía así. Cuando venía una nuera que a ella le gustaba para mi primo Marcelo. Está bueno. Que venía una. Ay, me encanta. Porque, bueno. Pirulita siempre tiene Brayen de Pascua. Dice que es lindo. Dice que es Brayen especial para las Pascuas. Una 4x4. Sí, ella es todo terreno. Viste, ella va al campo, a la montaña, vuelve. Bueno, se casó con una especie de gaucho tarsánico. Sí. Que es un gran amigo. Y, nada, es lo que decía. Es muy fresca. También bastante. Todos tienen como un camaleón un poco. Porque hacen de madre, de madre, de conductor. En fin. Van de la alfombra roja. Todos te hacen videojuegos. Y marcó, me parece que ella marcó un estilo. Claramente. Despegó del apellido. Sí. Se convirtió en una conductora de primera línea. Y marcó un estilo donde decís, bueno, me quiero vestir como Zaira. Me gusta el pelo de Zaira. Es vendedora. Perfecto. Tiene un estilo definido. Súper vendedora. Las Zairas se casan. Sí. A mí las Zairas se casan. Sí. Es casable. No todo. Es casable. Es casable. Genial. ¿Y Nicole? Bueno, justo lo que usted estaba hablando. Se descasan. Se descasan. Bueno, ahora la estás viendo a Nicole como un ejercicio diario de vestirse como conductora. Porque siempre la hemos visto como con relámpagos, por momentos, ¿no? Verdad, para ocasiones especiales. Para ocasiones especiales. Ahora, en este programa que hacía ella, en... Creo que ella, para mí, es la más explosiva. ¿Es la más explosiva? Sí, porque yo no creo que la vean muy vestida como mamá. Por más que ella es un amor, es una excelente mamá. Y te organiza el picnic, la mesita con los dulces. Ok. Pero no tiene un look maternal. No, no. Pero da temeraria. Temeraria. Tardes Nuestra, ese programa. No me acordaba el nombre. En cuartos. Bomba. Bomba siempre. Es una bomba. Es una bomba. Y se pone un trapito de no buena costura y lo vende. ¿Entendés? Es el lomo que tiene y tiene una narizada de bomba que devuelta. No sé, tal vez se viste con una marca que no es de primera línea, pero vos decís, está linda. Está bien. Es la más escotada. La que juega más con los largos. La más sexy. A mí en una boda, ella es esa amiga bomba que tiene la novia. Que tenés que bailar con ella. Y que vuelve loco al abuelo, a los primos, el DJ. Eso, eso me gusta. Ok, es la amiga peligrosa. Me gusta. Que si tiene ganas se queda con todo. Con la torta, con el abuelo, con la teco. Eso me gusta. Porque fíjate que ahí está con Yeye, ¿no? Son bellas las dos, pero tiene algo que decís, magnética. Y tiene su lado que con los animales como que ves la otra parte que no se ve, acá no se les pone, pero uno sabe que la conoce, que se muerde por los animales, para mí la ponen en otro lugar que no se ve, pero que está. Eso es ella, salvaje. Salvaje, claro. Salvaje y peligrosa. Turienzo la definía como una ponte a ella. Y para el auto en la ruta cuando era un gato, lo viví yo con ella. ¿En serio? Para. Para el auto. Para, más 180 y de golpe para cuando era un perrito en la ruta. Sí, cuando se quiso llevar el perrito muerto. Lo viví, lo viví yo y es increíble lo que hace. Sí, bueno. Pero bueno. Vamos hablando de moda. Y nos queda Vero Lozano, que es la que termina de componer este equipo de seleccionadas. Son las que pueden tener sexo en el baño y un restaurante. Me encanta. No, bastantas también, ¿eh? ¿Cómo es la descripción del estilo? Esa es como esas que pueden tener sexo en el baño y un restaurante. Me gusta eso. Me parece que es una básica, su estilo es un estilo básico con detalles siempre de lujo que los mezcla maravillosamente. Mirá que lindo. Habla y habla. Y es el traje batica. Traje batica. Habría que hacer. Está bueno. Bueno, yo digo que es nuestra Ellen DeGeneres. Sí, es verdad. Porque tiene esa chispa que no la tiene nadie absolutamente y que te hace reír. Tiene mucho humor. Mucho humor. Siempre. Lo tiene todo el tiempo, además. Es inteligente, rápida. Igual ella para mí tiene un gay en el cuerpo. La expresión es más fuerte, pero tiene un gay en el cuerpo. A mí me tiene un gay en el cuerpo. Ella muchas veces dice, yo soy una chica trans. Dice, porque tengo eso. Es un pequeño drag. Es un pequeño drag. Es un pequeño drag. Claro, obvio. Bueno, todas amigas. Sí. Es el momento más incómodo de la tarde porque cada uno de ustedes va a votar. ¡Ay, no! Sí, me encanta esto. ¿Quién te parece que debería ganar el Martín Fierro? Para lo agarramos y votamos una. Dale. Perfecto. Nominadas para la categoría Mejor Estilo en Conducción Femenina. Primera vez que se entrega el Martín Fierro de la Moda. Las nominadas son Flor de la B, Pampita, Nicole Neumann, Vero Lozano, Zaira Nara, Dolores K en Dambas. Como si le entregaras a la ganada. Para Concepción, la ganadora de este premio es... Ahí tengo nervios. ¡Ay, ya! Mirá, son todas amigas, muchas, a veces hasta casi familia. Abrilo, conces. Y de todas maneras me gusta más, a mí me gusta Flor de la B, que se atreve más y llega un poco más a lo que soy yo. Ok, perfecto. Muy bien. Según Concepción, la ganadora es Flor de la B. Según Fabián Medina Flores, es Martín Fierro de la moda. Es para... Creo que es una de las ternas más difíciles. No es una terna porque son más de tres. Bueno, es la chica nominada, la conductora, la más difícil. Porque todas están ahí porque de verdad lo merecen. Y a mí me encanta porque este premio tiene que ver con la vanidad, tiene que ver con el look, tiene que ver con el esfuerzo de la imagen que le ponen. Para eso están en televisión, para verse maravillosas y fabulosas. Me gusta lo aguerrida que es Nicole, me gusta la escondedora que es Pampita, me gusta lo clásica que es Lulu, pero para mí la que puede ganar en todos los terrenos, la que se anima a todo y va un poquito más, es la fabulosa Flor de la B. Muy bien, señor Gabriel Machado. ¿Quién es la ganadora del Martín Fierro en el estilo a la conductora femenina? Agárralo fuerte, Machado. Son todas amigas. Bueno, mi amor, son bien incómodas estas. Son Gabriel Vaptra, Machado Vaptra. ¿Qué pensaste? ¿Qué ibas a pasar bien acá, no? Pensaste que acá vas a quedar bien con uno y vas a quedar mal con cuatro. Y el hijo Avero Lozano. Avero Lozano. Muy bien, merecido también, son todas, todas merecen el premio. Señor Mariano Caprarola, vas a quedar bien con una y vas a quedar mal con cuatro. No, claramente sé a quien voy a votar. Con cinco, no con cuatro. Me parece que transgredió siempre, que desde chiquita marcó lo que quería, sabía lo que quería hacer. Ella misma hace sus cosas, no necesita ninguna vestuarista, nadie que la ponga linda, su equipo propio es ella, la señora Florencia de la B. Muy bien, vamos a ver qué decide Vaptra, según mis compañeros de la jaula y mis invitados del día de hoy. La ganadora en esta categoría debería ser el pro del flor de la bella. Pero vos no vas a votar. Nunca vota. Ah, perfecto. El consulter. Y el veedor. Bueno, pero podría votar. Y ese día abre el sobre y te dice la ganadora, ¿eh? Se va a conducir la entrega de los Martín Fierro. Bueno, no sé si vamos a abrir nosotros los sobres o va a haber algún invitado. Ah, sí, bueno, pero podría. La estructura todavía la desconocemos. Vas a hacer tutoriales en el día de hoy. Me encanta. Me encanta el batik. ¿Te encanta el batik? Sí, mucho. Mi hijo y sus amigos hicieron sus remeras de batik el otro día para una fiesta y estaba muy, pero muy bien. Y si él me recomienda cómo ponérmelo, me va a encantar más todavía. El tutorial del día de hoy se viene la camisa de batik. Cualquier batik, ¿cómo se combina esto? Oye, aprende, prestate. Contemos cómo se hace el batik, para que la gente que no sabe por ahí... ¿Cómo se hace el batik? Lo va a explicar Concepción. Lo atan, lo hacen unos nuditos, lo meten en anilina y, bueno, ahí vas teniendo los colores con diferentes formas. Armando los colores y todo. Genial. Bueno, hoy no vamos a hacer batik, sino vamos a contarte cómo combinar el batik. Me encanta. Camisas de batik. Tres camisas de batik. Señor Fabián Medina Flores, el tutorial es todo. Está haciendo magia. Está haciendo magia. Ahí viene. Está bien. Entretene, dale. Yo lo dije, yo lo dije, yo lo dije, vamos con los tutoriales, dale. Ahí le puse algún tiquí. Y ahora sí. Porque a veces te pasa que cuando haces batik, como muy bien explicó Concep, a veces te manchás. Pues yo con guantes no lo puedo hacer el batik. ¿Por qué? No. El gato con guantes no caza ratón. No. Tenés que estar en contacto con la prenda. Se viene un veranazo y creo que no va a ser posible que pases este verano si en tu cuerpo algo no te salpica. Y eso va a ser el batik. Y una, con una camisa. Aclará qué cosas, qué cosas pueden salpicar. Pero te lo juro. Te prometo que en el verano algo el batik me voy a poner. Bueno. Los colores los voy a elegir. Ver para qué ver. Bueno, adelante, por favor. La primera opción. Un básico total y absoluto va a ser esta camisa. La camisa de batik. Te digo, animate, gorda, cambia la pava. Y cuando se te enfríe el agua, usala porque vas a poner una anilina. Se llama un elemento por los detestos. Yo voy a decir balde, pero eso es otro, pero no lo puedo decir. Adelante, por favor. De la palangana. No, no, no. Pero tengo 11 palabras que no me gustan decirlas. A ver, ¿cuáles? ¿Qué no te gusta decir palangana? Las detesto. Palangana. Tengo 11, machado las aves. Las 11 palabras que Fabián no quiere decir. Él me conoce mucho. Él me ha visto mucho. ¿Cuál es el problema con la palabra palangana? No me gustan. Son palabras que no me gustan. La camisa de batik te va a acompañar y prestarle atención. Elegí una. Porque hasta casi esta te la imaginas. Pero puede ser urbano también. Está bien. Adelante, por favor. Pueden ser urbano. Sí, porque además acá la estamos planteando en rosa, pero podría ser celeste. Y saben, mirá, este es un look candambers. Lulú candambers. Chicos, es la misma camisa. El anterior es la misma camisa. Aplicada a tres looks distintos. ¿Viste que recién vimos? Mirá, el primero era más aira. El segundo, Lulú. Y ese es más Nicol. Es verdad. Eso es lo que estamos con nosotros. Una misma camisa. No es verdad. Es un baño, amor. ¿Y a dónde termina cuando una prenda es buena? ¿Dónde termina? En la playa. Yo promuevo eso. Si algo es lindo, termina en la playa. No me importa. Hasta un vestido de novio. Mirá lo mismo. Es como el ciclo de la vida. Mirá, la misma camisa. Con la misma camisa, acá tenés. Mirá, Nicol tardá porque no la quiere tapar a las otras. Son tres camisas iguales. Tres camisas, tres situaciones distintas. Ahí las tenés. Una misma camisa de batico no la elegís en el color que vos quieras, pero si la sabés loquear bien, a una misma prenda la podés usar en tres situaciones de uso totalmente distintas. Machado, estás una campaña con esto. Acá las tenés a las tres. A Zaira, a Zaira, a Nicol y a Lulu Cantamberta. A las tres. Mirá, hubiera elegido dos chicas más y me hacían los dos. Todo, lo hubiéramos hecho todo. El sexteto de la categoría. Me iba a preparar una en la escuela. Me gusta la cruzada que hiciste con las chicas. Me gustó ese peine. Qué dinámica. Ese peine dinámico. Todo se organiza. Chicas, la última que cierre la puerta, que me entra el chifrete por la espalda. Estoy de espalda a la puertita. A vos te entra el chifrete, pero no por la espalda. Por ejemplo, yo la veo con C y digo, batico en ella, lo haría en una camisa de zinc, con algo de azules y negros. Me encantaría. Me gusta decir, o blanco y negro. No te imagino con una camisa batico rosa y blanca. No, el rosa está dentro, como yo siempre contaba. Afuera mostramos el así, el agresivo, pero en verdad dentro el corazón es de dulce. A Machado lo vería en el Central Park tirado, viendo Jesucristo Superstar con algo de batico. Sí, sí. Ahí te veo. Totalmente. Lo importante es que nos animamos al color, color y color y color. Hay que animarse al color. Hablando de color, K-Color clásica Master Collection con lanolina y aceite de argán. Es una coloración que transforma tu pelo dándole un color radiante, intenso y duradero. Ahora con doble tratamiento que garantiza mayor brillo, suavidad y una perfecta cobertura de canas. Hay nuevos tonos en tres fascinantes familias. Tenés cenizas iridescentes, tenés caramelos dorados y rubios ultra aclarantes. K-Color clásica Master Collection, es decir, K-Mundial. K-Color clásica Master Collection. Tonalidades luminosas, color intenso, total cobertura de canas. Ahora con doble tratamiento, mayor nutrición con lanolina y aceite de argán. K-Color clásica Master Collection, de Silkei Mundial. Muy bien, en este momento están atravesando el tercer trimestre los chicos en los colegios. Jugando, sé si aprueban o no desaprueban. Ay no. Aprueban o desaprueban. ¿Y acá qué sería? Un 7 te puede salvar, un 6 te puede condenar y un 5, un 3, un 2, 3. ¿El 1 está liberado? Hasta un 0 se puede poner. Vos sabés que le pones un 0 y le complicás el promedio a cualquier. Sí, claramente. Para mí si es menos de 5 o menos de 4, yo solamente clavale un 1. Porque a recuperar. Ese igual lo estás mandando, le estás arruinando el verano. Un 4 lo levantás, un 1 no. Todo suma, ¿no? Un 0 ya. Un 4 con una puñalada profunda. Un 4 con un 10 lo levantás. Un 1 necesitas 2. 2, 10, claro. Ah, claro. Te quedaste con el batik. Él se llevó matemática, pobre. No, se quedó con el batik haciendo. No es lo mismo. 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 Bueno, vamos. Entonces, vamos a ver, ¿se aprueban o desaprueban? ¿Se aprueba con 7? ¿Cómo la hacen todavía? Se aprueba con 7. Pilla, yo me lo compré para pasear. Amorcito dice que es para dormir. Hoy todo el mundo se compró un pijama para pasear. ¿Ustedes qué piensan? ¿Para dormir o para pasear? A ver, ¿quién gana? Estos moines. Anita nos mira todos los días. Así que es importante que en este momento está escuchando. Yo quiero que le preguntes a Machado si fuera esperando la carroza, ¿qué personaje haría ella? Bueno. La señora Ana Rosenfeld. Amorcito dice que es para dormir. Ella dice que es para pasear. Amorcito está todo el marido. El marido. ¿Quién va a ser amorcito? No lo sé. Yo creo que le saca la parte de abajo y es para dormir, obviamente. Me quedé impactado. ¿Qué te quedaste a nadar con hombrito? Impactado no, porque la veo a ella. Ahora estoy ensayándolo en un espejo. No, ya es vendedora. Se le fue una suma de moines. Ya es vendedora. ¿Y tú qué piensas? Bueno, me gustó eso. Me gusta el print, me gusta la estampa sobre estampa. Te ibas a decir animal print y estaba buscando a ver dónde estaba el animal print. Me gusta el pijama, igual 7. 7. ¿Cómo lo que? Me encanta. No, si te encanta le pones un 10. ¿Cómo le pones un 7 que es lo mínimo para probar? No, bueno, porque rescato la tendencia. Me gusta el pijama. Me gusta que lo sumen al guardarropas las chicas. Va, los que tengan ganas, que no importa. Yo me pondría el mismo en celeste. Pero, no, los detalles técnicos. A mí me gustaría ella con el pelo, la cara más despejada. Y ya que practicó tanto, me gustaría que lo practique con mejor luz. Pero son cosas mías. Es un detalle. Es un carrié, el de la iluminación y todo eso. Concep. A mí me gusta. Yo no lo usaría. No. Pero me encanta la tendencia. Me parece que está cómodo, está de moda y ¿por qué no? ¿Por qué no? 8. Bien. Ya tiene un 7.50 de promedio. Me gusta que sea... Se puede permitir un 6. El terror de los maridos. Se puede permitir un 6 si sigue zafando. Me gusta que la veo a ella y veo entre paréntesis siempre el terror de los maridos. Gaby, querido. Me encanta. Me encanta que la gente se... Que nos divirtamos todos. ¿Es para dormir o es para salir? Para todo. Para todo. Para todo. Para todo. Para estar cómoda, me parece. Claro. Me encanta el pelo. Me encanta que se divierta. Hay que divertirse. La vida es una. Entonces está perfecto que una abogada, que a una le tiene como un cierto miedo o respeto, lo que sea... Hasta que te divorcian o no le tienen miedo. Claro, ¿viste? Que haga estas cosas me parece genial. Me parece divino. A prueba, desaprueba. Un 7. Con lo justo. Bien. ¿Qué onda? Una mujer divertida. Muy. Una mujer divertida. Una mujer que sube a redes y la gente le dice que sí. Y sobre todo las mujeres. Me parece que es un look que cualquier mujer en su casa dice, me lo pongo. Se lo puso Ana, me lo pongo. Ana, esto es para vos. Muy bien. Olgadamente. Olgadamente. Tengo problemitas judiciales. ¿Ustedes saldrían en pijama alguno? Sí. Obvio. Ya hemos venido con pijamas acá. Bueno, acá, pero así a lugares más... Yo con bata. Perfecto. Porque me gusta. Es como de moda también, como tipo el kimono, ¿viste? Se pone arriba de todo y uno va en kimono. Claro, es que esto es asumir más riesgo todavía. Vamos a hablar de riesgo de alguien que vino de España. ¿Quién sería? Estuvo panelista invitada, vagina invitada en el programa de Moria. Dice Sheila González. A ver, mostrame a Sheila. Vagina Paul y Paul. Vagina invitada. Sheila González. Bienvenida. De Madrid. ¿Son la chica de la casa de papel? Sí. Ahora te voy a decir ruso. Sheila, te hago una pregunta. ¿Cómo se dice, me olvide, vagina en español? Pues se dice coño. ¡Vaya! Aquí se llama el coño de España y comienza el matriarcado. ¡Esa! Desenfadada, Sheila. Me piache. Pero vino caminando. Vino caminando tranquila. Caminando sobre las aguas. Muy tranquila. Pero me encanta. Hiperventiló. Me encanta. Y cuando la vio entrar, me dijo... Igual cómo se nota la gente joven que puede manejar con tanta autonomía los brazos. ¿Qué yo iba a hacer eso? Te duele. Te sacaste de todo lugar. ¡Ay, mujer! No, no. Seguirá relajante muscular. Quiero ver si Machado la encuentra en una foto, ella. Porque viste que con tanto movimiento. ¿Es todo foto, todo el tiempo? Foto, foto, foto. Todo, todo, todo. Cuánto espejo que tenía. Todo el tiempo foto. Mucho control. Bien por Sheila. ¿Y qué le pusiste? Un ocho. Yo le puse. Concepción. A mí me encanta. La bucanera me pierde. Hoy estaba al borde de la bucanera o no bucanera. Como es primavera. Me vine sin media, pero me encanta. Es un look que yo usaría. Tiene brillo, tiene capucha. Todo. Más es más y nueve. Es un básico para Concepción. Y sí, está bien. Bien, bien Sheila. Hasta ahora, buen puntaje. A prueba con holgura. Nueve. Me encanta porque tiene una onda de Killy Minogue. ¿Se acuerdan? Sí. De Killy Minogue, por supuesto. En el show, sí. Y como digo yo, siempre hay que avasallar. En la vida y en la cámara hay que avasallar. Y ella avasalla. En la cámara. No, en la cámara. En la cama también. En la vida, en todos lados. En la cama también. Así que si avasalla está perfecto. Nueve. Mirá cómo entra. Avasallante. Avasallante. La coña invitada. ¿Vos? Todo junto no. Todo por separado. Pará. Pará, pará. Se me complica entonces. Ocho. Qué bueno. ¿Y vos? Nueve. Diecisiete. Y tres, veinte. ¿Y vos? Nueve, nueve. Ah, por un punto, Zafo. Por nada. Por un punto. Bien, bien, bien. Sí, todo separado me gusta. Todo junto más su actitud. Qué rebelde. Es como dicen los chicos ahora, ¿es mucho? Es un montón. Es un montón. Es un montón. Sheila es un montón. O sea, seguramente la veo a Concepción, que es mucho más tranquila en actitud y me divierte. En ella, movimiento. Brillo, Bucanera. Era una participación especial, un capítulo. Si agarraba quedaba. Claro, claro. Tampoco iba a ir tranquilita. Imprimió, imprimió. Bueno, en el próximo bloque vamos a ir analizando los nominados en las diversas categorías del Martín Fierro de la Moda que se entregará la próxima semana y va a estar transmitido Alfombra Roja y Ceremonia aquí en Ciudad Magasin. La conducción es de Valeria Maza y quien le sabe. Muy bien. Muy bien. ¿Y quién le sabe? ¿Y quién le sabe? Ah, vos. ¿Qué acabas? Mi amor. Aún en tercera persona. Cuando estés arriba del escenario, saludanos. Ese no es un niño. Haceme. Miranos como buena. No, de ninguna manera. Cadenitas de oro que no me quiero poner más. ¿Las podés vender? ¿A dónde? Las haces plata. En el mejor lugar. Si querés vender tus joyas, alajas, relojes y brillantes, José Díaz Richardi cotiza al mejor precio internacional. Pagan hasta 2.300 pesos el gramo de oro. José Díaz Richardi está en Avenida Alvear 1572. Esto es Recoleta. José Díaz Richardi es de nuestra confianza. Para vender muy bien sus alajas antiguas, relojes de marca, brillantes y oro, Richardi. Richardi está en Avenida Alvear 1572 Recoleta. Definitivamente, Richardi es de mi confianza. Vamos por el cambio. Nos vamos a meter en el instante nada más con la categoría que involucra a los mejores fotógrafos de nuestro país, pensando en el Martín Fierro de la Moda, que por primera vez se entrega la próxima semana con transmisión de Ciudad Magazine. Ahora, antes es el momento de nuestros amigos de Vanlon Tejidos, que ya tienen su colección Primavera-Verano. Los mayoristas ya lo saben, pero atención, emprendedores, porque para esta primavera Vanlon ofrece muchísimas oportunidades y ventajas para comercializar los artículos directamente de fábrica. Con pocas prendas ya te convertís en vendedor Vanlon. Llama por teléfono, visita el local de la calle Paso 430 o la web, que es vanlon.com.ar y ahí te vas a enterar de todo lo que se viene en Vanlon. Un gran saludo a Marcelo Katz y a todos nuestros amigos del equipo de Vanlon. Vamos a la categoría Mejor Fotógrafo. Yo creo que los argentinos en este momento son uno de los mejores. Los nominados son Franco Musso, Fausto Lizal de Candelaria Gil, Gabriel Machado y se me fue el último nombre. A ver si lo veo pasar rápido. Soler Rubio, Soler Rubio, Soler Rubio. Soler Rubio, muy bien. Bueno, gente con la que yo he trabajado, gente que no había nacido cuando yo trabajaba como modelo. Es que empezamos, Horacio, con vos. Empezamos. Vamos a ver un poquito del trabajo de Gaby. ¿Cuándo empezaron a trabajar, Gaby? En el 93. Digo, empezaron a trabajar porque trabajaste en sociedad con José Sicala. Sí, marzo del 93 empezamos, hace 26 años y acá seguimos. Con una vida. Muy bien, muy bien. Inimaginable que la moda de la industria iba a tener un premio como yo. No, yo no lo puedo creer. No lo puedo creer. Estoy feliz, estamos felices que esto va a dar luz sobre la industria y eso significa sobre el trabajo, que si bien está un poco, que no es la época de los 90 donde había revistas, las grandes publicaciones, las grandes, está todo. Para mí también. Entonces esto va a levantar, va a activar un montón. Va a activar un montón. No es tiempo de papel, es tiempo de redes. Claro. Entonces hay que entenderlo de esa manera y eso me parece maravilloso. Entonces esto va a hacer que se movilice, se alborote todo. Esa fue la que hicimos para el Día de la Madre. ¿Está con las tres? Sí, con las tres. Mierda, Marcela. Tres generaciones. Qué linda esa foto. Sí, genial. Qué hermosa. Ahí con Kate Moss en Londres. Pensé que era yo. No, no, no era vos. Yo también me confundí. No, porque yo sé adorazarlo mucho. ¿Dónde fue yo? En Londres, viajamos dos veces a hacerle fotos. ¿Para dónde? Para Falabella. Ah, para Falabella. Claro, cuando hay imagen de Falabella. Sí, un amor ella. Lali. Es un nuevo, ¿no? Además tiene situaciones amorosas. Quiero decir que uno no está acostumbrado a verlas en esas estrellas. Tipo Cher, Kate Moss. No, y yo lo creo... Y suele ser distante. Suele ser una distancia. Y lo que creo que le pasa a todas con Machado es que todas se sienten reinas. Porque él tiene una forma de trabajar muy hermosa. Gracias. Donde las pone a todas en un lugar de estelaridad. Está empezando o sea protagónica. Siempre son estelares todas. Señor Pachi. Guau, mirá lo que es esa foto. ¿Qué tal? Esa foto la hice sin ver en la cámara. Fuimos con José y Carla con una Hasselblad maravillosa que no nos funcionó. Y teníamos de casualidad una foto de un amigo nuestro, Guillermo Zapata, que era para hacer backstage. Y yo tengo, después de los cuarenta y pico, la vista. Y la tenía con otra dioptría. Entonces hice las fotos ciegas. No, no, fue un momento... Volando por instrumentos. Sí, sí. Y es un tipo que te genera, ¿o no? Sí. Te genera, te genera, te genera. Además es un genio de humilde. No, 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 la duda. Porque en general todos son personas que son tan allá arriba. Si no tienen como limitaciones que ya se empiezan a acostumbrar a ver de una sola manera. Y que venga alguien, otro fotógrafo, ¿entendés? Claro, lo más importante, siempre digo yo, para mí, para todos los fotógrafos, para todos los artistas, es que lindas. Y ahí ni preguntarte, nunca te preguntaría cuál es tu preferida, porque sé que las tres te encantan. No, no lo podría, claro. Las tres te encantan. Yo me enamoro de la persona que está adelante siempre. Obvio. Es una ley. Enamorarme de la persona que está adelante siempre. Volvamos a lo que te planteaba, Fabián. ¿Qué pasa con estas mega figuras, no? Como Cher, como Pacino, como Kate Moss, que están acostumbradas a otra historia. De golpe viene un fotógrafo con el que nunca laburaron. ¿Qué tanta distancia, qué tanta confianza o cómo se genera esa cosa? El secreto nuestro es tratar de, me meto en el alma de la persona, no sé, pero capto, yo empiezo, por ejemplo, a usar un lente corto para estar cerca. Yo eso lo fui a medida que hice muchos reportajes, me voy dando cuenta cuando cuento lo que hago, que lo hago irracionalmente, pero empiezo con un lente corto para estar cerca, para conectar, conectar y empiezo a separarme de a poquito y crear, viste, y estar desde que llega la persona, le doy la bienvenida, que sé que muchos fotógrafos no, llegan, ya están, recibí, ya están maquillados, yo no, yo me gusta ser el primero en llegar, estar atento a que está todo perfecto y empezar a armar el clima de tranquilidad y de que se sientan cómodos. Se vienen mostrando y los vienen fotografiando de una sola manera, debe ser muy difícil, tener empatía rápidamente, siendo nuevo, no te conocen, eso es lo que veo que vos puedes lograr. Es encuentro de almas, es una ceremonia que se da, que no hay idioma porque yo no hablo inglés, sin embargo con mano, sin hablar inglés, sin hablar inglés, con mímica, con tres palabras locas que sé decir, genero de arte. Porque la comunicación es un arte, no hay idioma ni edad. Sí, claro. Lo voy a mostrar como lo voy a dejar. Lo voy a mostrar en tiempo grande, tenía que revelar, hacer los contactos, pasaban unas horas. No, pero con la mano, ¿sabes que me siento un director de lo que está hago así, como el cuello, viste? Está hago, hago así, o armo el cuerpo, el cuerpo, que haga una S con el cuerpo. Es muy difícil elegir tu foto preferida, pero si tuvieras que hacer el book de presentación de tu trabajo, la primera foto que pones, ¿cuál es? Siempre digo lo mismo, una foto que hice con Dolores Fonsi para Sarkani, que está ya tirada con las piedritas. En una arena negra. Sí, esa maravillosa campaña. Esa foto, siempre digo, si tengo que elegir una foto, elijo esa foto. Su boca colorada. Ahí estamos, con Jer en su casa en Malibú. Le hicieron el arte del disco, ¿no? De dos discos. De dos discos hicieron. Abba by Jer, que fue el último, y el anterior, que está rubia, sobre una cama. ¿Y cómo llegaron a Jer? Por Lucila Pollack. Lucila Pollack, que bueno, le hicimos fotos a una amiga de Lucila, que también era amiga de Jer, Lori Rodkin, que era una diseñadora de joyas. Lori le mostró las fotos a Jer, y nos llama Lori y dice, Jer vio las fotos y dice que el próximo álbum del CD lo va a hacer con ustedes. Lo tomamos como un cumplido en ese momento. Sí, sí, bueno, qué bueno. ¿Y sucedió? A la semana nos llaman de la discográfica, si podemos bajar en julio a las dos semanas para hacer la foto del disco. Así que era verdad. Y viajamos, y de ahí en más, todo lo que hace nos llama a nosotros. ¿La llevaste o te llevó? ¿Quién? ¿La llevaste vos con tu cámara o te llevó ella vos? No, siempre llevo yo. No, 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 imposible. Por eso te voy a decir antes. Lo peor que te puede pasar es la no entrega de la persona a fotografiar, la no entrega. Que te amen, que te pregunten así. No, no, no. Yo digo, no, no. Yo agarro de la mano y digo, no, pará, pará. A partir de ahora... Y es que si la figura te maneja, es hacerte una selfie, amiga. Me vas a escuchar, le digo. Me vas a escuchar, mira los ojos. A partir de ahora me mirás a mí, solo escuchás mi voz, empiezo a hablar despacito. Hasta que me salgan los gritos. Yo me dejo. Y eso, claro. Se quedan así, viste, porque están así como alborotados. No, 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 no. Tenés que estar escuchando a mí. Así, digo, un silencio. Se quedan así, viste, que digo, ¿qué pasó? Ahora yo te voy a decir, solamente concentrate en mi voz. Yo te voy a decir, todo no preguntes nada. Así, ya se hago. Es un hipnotizador. Sí. Tony Camus de Azo, me encantado. Y al rato pasa lo que siempre digo que pasa, que por telepatía hacen lo que yo quiero que haga sin que yo lo diga. ¡Ay! Te come la cabeza. Te come la cabeza. Sí, estás fascinado. El guasón de los fotógrafos. Estás fascinado. Estás fascinado. Sí, esa foto la puse, ¿por qué? Porque por esa foto hizo el ángel. ¿En serio? No, mirá qué linda. Esa foto la publicó el papá. Y cuando estaban buscando al ángel. Al Robledo. Creo que Martín Ortega vio esta foto y dijo, este es el ángel. Este que estamos buscando. Por eso se la di a Eugenio. Y tiene esas cosas lindas que tal vez con otros fotógrafos no te pasan. Es que el fotógrafo te pide, no, necesito tener tiro. Ta, ta, ta. O sea, él en un baño te lo resuelve. Sí. Bueno, que no está fuera. Es verdad. Machado, en un baño te lo resuelve. Consiste nuestro primer estudio, ¿verdad? El primer estudio era chiquito. Era chiquito, era un azulesco. Era una, ¿cómo se llaman estas? Una venecita. Una venecita era. Es verdad. Para hacer el cuerpo entero, teníamos que irnos hasta el odontólogo. ¿Cuál fue el primer estudio? Yo me acuerdo del... Montevideo 174, vos fuiste ahí. Yo me acuerdo del... No, vos fuiste también. ¿Cuál es de la vergonería? ¿Cuál es de la vergonería? ¿Cuál es de la vergonería? ¿Le pidió pizza? Pizza. Pizza con cerveza. Pizza con cerveza. Varias veces, sí, sí. Nicolás Furtado empezó también. La primera foto fue con nosotros. Wow. ¿Pizza? Esa es Flor Salvioni, creo que es. Bueno, de todo. Acá estamos presentando a alguien muy conocido en el ambiente. Por ahí ustedes en casa están diciendo, ah, este es el machado, este es el machado de tanto ave, este es el machado que saca fotos con sus ojos. Y un gran amante del teatro y de la comedia musical. Uno de los que más sabe de comedia musical en la Argentina. Y después se tiene que dedicar a eso. Porque él te dice, mira y te dice, vos tenés que ir a ver esta obra. Tiene que hacer teatro, tiene que dirigir. Nos hemos encontrado muchas veces, muchas veces siempre. Yo me iré de teatro, está muy bien. Tendría que dirigir teatro. Y me nutre mucho teatro. Yo no voy a psicólogo y digo, el teatro es como una terapia. Totalmente. Y yo digo, es que si me una buena, verse en una buena foto, es Tevita tres años de terapia. Porque lo veo. Yo trato de convencerlo que tiene que ver ópera. Porque le gusta tanto el teatro, le gusta tanto. Y para mí el origen de todo, hasta del cine y la ópera. Ópera, bueno, como te decían, gusta lo clásico. He ido, he ido, Fabi, he ido, he ido. Está bien. Tiempo al tiempo, no lo apresuren. Súper importante. Bueno, la semana que viene está nominado, por supuesto. Vamos a ver qué pasa en esta categoría. Y vamos a seguir repasando las categorías hasta que llegue el momento de la ceremonia. Antes te quiero contar que mis amigos de Dinizo, que es una fábrica de productos 100% de cuero argentino, llegan a todos los públicos y esto lo hacen sin intermediarios y tienen el precio más competitivo. La mejor calidad y una línea completa en calzado, carteras, mochilas y accesorios. Te invitamos a conocer el showroom que está en la calle Roma 85. Esto es en Urlingham. Puedes ver todos los productos en www.diniso.com.ar. También seguirlos en arroba di.niso en Instagram. En Facebook los encontrás como Dinizo Zapato. Si querés ser revendedora, podés llamar al 3163-1148. Dinizo 100% cuero argentino. Pausa y venimos. La dignidad. La dignidad. Rápido, pássaro. Último bloque. Mirta Legrana habitualmente nos dedica a sus looks. Hoy vamos a jugar también a la gran Mirta, gente que nos dedica a sus looks. Pero antes tenemos un consejo de Mariano. Importantísimo que tengan los oídos perfectos para el martín. Por supuesto. Llegó a la Argentina, me dice velas para oídos, protegerlos de manera natural y no invasiva. Previno titis y dolor de oídos por natación, buceos, viajes en avión o escalamiento. Disuelve tapones de cera, alivia el tinnitus, dolor de cabeza, congestión nasal y hasta mareos por problemas en el vestíbulo. Este verano cuida a tu familia, conviven y decile chau a los dolores de oídos. Para más información, ingresa en www.misen.com.ar Mejorá tu calidad de vida con velas para oídos Misen. Mantén tus oídos limpios y libre de dolores con Misen. Fórmula original 100% natural de venta libre y para todas las edades. Porque hoy, el centro, sos vos. Bueno, vamos a looks dedicados. Ahí. A la jaula de la moda. ¿Quién será? Maricel, ¿qué cumpleaños? No sé, pero mándenos a la jaula de la moda para la jaula de la moda. A la jaula de la moda. A la jaula de la moda. Este es mi look que elegí para una noche de un 50 años acá en Corrientes. Por favor, pasen mi video, lo sigo siempre. Gracias. Me encanta. Gente amiga que mira el programa y nos dedica a sus looks para que los evaluemos acá. Ella nos puso en contexto. Fiesta de 50 en Corrientes. Me gustaría, no cumple 50, pero Maricel hoy también cumple años. Y es tan brava como ella. En serio. Porque te digo una cosa, si esta es amiga de la que cumple 50 años, imagínate lo que hubiera sido ese cumpleaños y me hubiera encantado ir. Me gusta. Me gusta porque yo le diría hashtag brava. Brava. Y el color de atrás transmite pasión. Y el print, su falda. Zapatos colorados. Zapatos colorados también. Me gusta el detalle. Algo para decir. Guerra. 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 Guerra y la próxima vez el que te filmó que baje 50 centímetros la posición de la cámara. Un poquito más abajo. Ah, también, es verdad. Un poquito más abajo. Sí, la hija desde arriba. Sí, no te subas al mueble. Es verdad. Tenemos uno más. Otro look dedicado para la jaula de la moda. Esto es para la jaula de la moda. Esto es para la jaula de la moda. Buenas. Este es mi look para la jaula de la moda. Estoy en un evento trabajando en el Sheraton. Saco negro, remera negra, pantalones negros y botitas. Besito. El besito final me gustó. Besito. Besito para vos también. Yusha siempre decía Beijingo, Beijingo, Beijingo. Beijingo, Beijingo. Linda, está trabajando, por eso el secreto del calzado que tiene que ser cómodo. Cómoda. Está cómoda e impecable porque no le falló nada. Una buena básica, una buena campera, un buen jeans y borseros. Linda. Aprobada. Está bien, va por el buen camino. Negro es mañana, tarde y noche siempre. Viste que como que te pones negro y podés ir a cualquier... Sí, es verdad. Verdad. Y si es un negro en la mano, más lindo todavía. Negro en la mano. Es de la mano que me lleve. De la mano. Claro, sí. Ah, genial. ¿Qué tenés para contarme, loquito? Algo muy importante. Pelucas M que cuida tu imagen son especialistas en pelucas oncológicas, apliques y pelucas para alopecías, cortinas de cabello natural seleccionados, colas, postizos y accesorios. Un universo de soluciones para la estética capilar. Pelucas M, 35 años cuidando la imagen de la mujer. Y sabes, no tenés que ir a Tucumán. 2-1-2-5 en el barrio de 11 hay un teléfono, es muy fácil, es 4-9-5-3-6-3-4-3 y si no, en tiempos de redes vos entrás a pelucasm.com y ahí... Me decís a la vez que no tomé nota. No, Machado te va a dar para Machaín que... Pelucas M.com. Pelucas M.com. Bueno, se nos fue el programa. Rápido. Ya si miran el reloj, se dan cuenta que pasó más de una hora. Cuando vienen buenos invitados estas cosas son buenas. Bueno, dos invitados que vinieron por primera vez esperemos que repitan. Tienen que volver por los dos. Ella con Bucanera... Y él con las pelucas. Es verdad. Sí, me voy a hacer mi ahora. Vos andá a comprarle un regalo a Maricel. Sí, feliz cumple. ¿Ya sabés qué le vas a comprar o no? Ya le compró mi chico. No, si tú le compras el regalo de ella, vos compras el regalo tuyo. Y la nominación. La nominación. Gabi, gracias por venir. Gracias. Qué lindo ver. Te saluda la familia. Un placer. Muchísimas gracias. Gracias, chicos. Concepción, gracias por haber venido. Gracias a ustedes por haberme invitado. Por favor. Volveremos. Volveremos. Volveremos, sí. Sí, 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 volveremos. Con mucho humor. Esperemos que sea pronto. Estimado. Hasta tomorrow. Until tomorrow. Until tomorrow. ¿Nos vemos mañana? Como siempre. Que lo pasen lindo. Pueden ver la repa de la mañana. Y mañana a las 6 de la tarde, capítulo estreno de La Jaula de la Moda. Bravo.